A ver como voy a hablar yo con la llaga Ay, uuuh Hola a todos, yo soy Dani Parker y bienvenidos a un nuevo vídeo Me ha salido aquí una llaguita y la estoy filtrando en colores, en blanco y negro, en negativo y en sepia Hoy os quería hablar de algo que me habéis preguntado muchísimo y es Dani, ¿cómo dibujas caras? Pero Dani Parker, ¿cómo dibujas las caras? Quiero saber cómo dibujar caras, ¿cómo dibujas caras? Dani Parker, las caras, caras, las caras, caras, caraaaaa Y a ver, he hecho un vídeo sobre cómo dibujo yo las caras Eso no quiere decir que tenga que ser así, si no es como lo dibujo yo Dani Parker, ¿cómo dibujas las caras? Pues así Pero antes quería recordaros una aplicación de la cual hablé antes en el canal Se llama Arte Amino y es una aplicación en la que existen muchas comunidades a las que te puedes unir dependiendo de tus gustos Y yo os quiero hablar de la comunidad Dibujarte Amino Para quienes no la conozcáis, en esta comunidad puedes compartir tus dibujos con muchos otros usuarios A los que también les encanta dibujar Hay quizzes, preguntas y respuestas Tablones donde puedes ver lo que suben otras personas Incluso un chat público donde puedes hablar con quien quieras También hay un apartado donde puedes informarte sobre X temas Y en este caso, por ejemplo, estoy tomando referencias para dibujar unos pies Yo he subido un dibujo de mi bot lane favorita del juego de League of Legends Y os invito a que respondáis en el post ¿Cuáles son vuestros personajes favoritos del LOL? Os dejo los enlaces para descargar Arte Amino abajo en la descripción Por cierto, habéis visto que ha cambiado todo un poco Está en construcción, ¿vale? Estas estanterías nuevas Está aquí la placa, la placa Y he cambiado un poco el fondo, he quitado de aquí todos los libros que tenía Y he puesto justo las cosas que tengo más a mano Está, bueno, el casco de Iron Man Mis cosas para dibujar, cosas de la cámara, etcétera Y poquito a poco pues quiero poner luces por aquí Cositas por aquí Por aquí también poner algo No sé exactamente el qué Pero quiero decorarlo un poquito más Así que bueno, así es como está quedando Y ahora sí que sí, vamos con cómo dibujar las canas A ver, estoy hablando y dibujando en tiempo real Así que si me notáis un poco torpe, es por eso Una de las cosas más claras que hago yo siempre a la hora de dibujar Es que todo realmente está conectado Y digo que está conectado porque, por ejemplo Si yo quiero continuar dibujando esta cara en mi cabeza Trazo una especie de líneas que realmente hacen que todos los rasgos provengan el uno del otro Quiero decir, por ejemplo, si quiero dibujar la nariz Yo sé que, por ejemplo, esto de aquí será el espacio que hay del ojo y demás Este será el otro espacio que hay del otro ojo Aquí estaría el lagrimal y demás Aquí estaría la mejilla Aquí estaría el pómulo Acabaría en la barbilla Entonces, por ejemplo, desde la ceja Si yo bajo de aquí una línea Este sería ya como el tabico de la nariz Si bajo un poquito más Pues aquí podré dibujar la nariz Aquí dibujo una fosa nasal Y aquí dibujaría la otra ¿Vale? Sería algo así Entonces encaja Básicamente con esta línea Ahora luego, cuando lo termine de dibujar Dibujo esa línea invisible Para que lo veáis Aquí, por ejemplo, podrían estar algunos párpados y demás Y ahora, por ejemplo, de la nariz surge otra línea Que sería como, creo que se llama frenillo, quizás No sé si es frenillo Pero bueno, es la línea que une básicamente la nariz con el labio superior La comisura de los labios tiene que estar más o menos Donde, o sea, en una línea recta Con lo que sería el ojo Entonces aquí Yo dibujaría una comisura El labio tendría como, bueno No todos los labios son iguales Pero yo le dibujo como una especie de pico aquí Y aquí, como veis Sería la parte superior del labio Y aquí la parte inferior Entonces tenemos aquí la cara Que quiero dibujar el otro ojo Pues la distancia entre un ojo y otro Es otro O sea, entonces el lagrimal estaría más o menos aquí Y yo dibujaría, pues el otro ojo Aquí, más o menos Ahora, de todas formas Os voy a enseñar la línea esta de la que hablo La línea invisible ¿Veis? Y ahora, por ejemplo El pómulo, pues estaría por aquí La barbilla estaría aquí abajo Y está conectado precisamente con el pómulo Esto sería lo que es el perfil de la cara Por ejemplo, si le queremos dibujar pelo Yo casi siempre lo que suelo hacer Esta línea no me ha gustado mucho Como queda Una de las cosas que yo suelo hacer, por ejemplo A la hora de dibujar pelo Es limitar o delimitar Lo que son los bordes Por ejemplo Aquí estaría la entrada más o menos Pues yo quiero que el pelo Empiece a crecer desde aquí De esta línea que estoy dibujando Pues ahora, a partir de aquí Pues dibujo todo el pelo ¿Sabéis? Y yo sé que de aquí O sea, de aquí abajo No va a salir nada Que quiero que también Que caiga hacia abajo Pues, por ejemplo Hago así Y caiga el pelo hacia abajo ¿Sabéis? Ya depende un poco de lo que quieras Y utilizar este dibujo Para que veáis la línea Que os decía antes Veréis Esta línea Es la ceja Se conecta con la nariz Que a su vez Se conecta con la fosa nasal Que se conecta con el frenillo Que se conecta con la parte de arriba Del labio superior Que se conecta con la boca La boca La boca se conecta con el labio inferior Y aquí pues Se conecta con la barbilla Esta digamos Que es como La línea que yo suelo seguir siempre A la hora de dibujar Una cara Si ahora por ejemplo Elimino esto ¿Veis? Se queda así Es como Este sería en todo caso El recorrido Que une Los rasgos de la cara Al menos como lo hago yo Yo os digo que todo esto Está conectado Pero tiene un sentido A pesar de que no todas las caras Son iguales Existe como una especie De canon Del rostro Que parece este señor Que está un poco triste Pero Está alegre ¿Vale? Consiste básicamente En que todo está conectado De una forma Como os he dicho antes Por ejemplo Las comisuras de los labios Llegaría a lo que sería La parte central del ojo Lo que sería la pupila Luego por ejemplo La distancia entre Un ojo Y otro ojo Es Otro ojo Un tercer ojo Y dicen que es de los lados También ¿Sabéis? Es como Si quieres dibujar Este ojo Que sepas que la distancia Que va a haber Entre este Y este Va a ser Un tercer ojo Yo al menos cuando voy a dibujar Siempre delinito Lo que es la distancia Entre las cejas Para dibujar Lo que es El ancho de la nariz O sea Esto va hacia abajo Y luego Coincide con el ancho de arriba Ya os digo Que no todas las caras Son iguales Por eso no me gusta Hacerle mucho caso A esto Porque no todas las caras Tienen la misma distancia Ni tampoco Tienen los mismos rasgos Etcétera Por ejemplo Si queremos dibujar A una mujer Con una cara diferente Vamos a intentarla Aquí al lado Por ejemplo Yo por ejemplo Siempre al principio Hago un círculo Y dentro del círculo Ahora hago una cruz La primera Va a delimitar Los lados de la cara Que sería El lado izquierdo Y el lado derecho O sea Esto va a ser como Lo que es Dividir la cara Verticalmente En dos partes Y luego haría Una línea horizontal Que sería básicamente La línea Donde irían los ojos Entonces si yo Por ejemplo Hago aquí la línea Ahora ya sé Más o menos Esto es como Una especie de diana Como Ya sé más o menos Donde está el centro Así que ahora Empiezo a intuir Si este es el cráneo Pues yo Empiezo a bajar Empiezo a bajar Aquí estaría la barbilla Y quedaría más o menos Por aquí arriba ¿Vale? Y ahora digo Bueno pues voy a empezar Por ejemplo Dibujando las cejas Quizás un poco más delgaditas Aunque a mí me gusta dibujar Chicas Con las cejas gruesas Y ahora pues ¿Veis? Ya empiezo A bajar Las líneas por aquí Y a calcular más o menos Donde iría el ojo Pues yo quiero que Yo creo que el ojo iría Más o menos Por aquí Pues dibujo así el ojo Rápido Recordad que esto es un boceto ¿Vale? Iría más o menos Por aquí Vale Ahora imaginaos por ejemplo Que aquí Es que no sé Cómo se llama exactamente Pero Aquí iría el lagrimal Y aquí pues estaría Básicamente Como lo que serían Las ojeras Básicamente Y aquí por ejemplo Yo ya sé Que como esto Al caer aquí Hace como una especie de cruz Aquí estaría lo que es El tabique de la nariz Por lo tanto Su nariz llegaría Más o menos Por aquí Voy a hacer una nariz Finita Una nariz Más bien chiquitita Ya por ejemplo Si queréis dibujar Esto así Pues dibujáis Pues ya depende De cómo le queráis Hacer la cara Yo por ejemplo A veces era así En plan rápido Y normal O sea quiero decir No va a tener tampoco Nada extraordinario Es una cara estándar Quizá las cejas Se las haga más grandes Bueno Aquí Estaría el otro ojo Estaría más o menos aquí Por ejemplo Si le queremos hacer Una mirada Vamos a Ponerle Esto aquí Tiene un poco De cara de susto También te digo Está un poco De mal rollo También Vale Le ponemos ahí El brillo La mejilla Se le haría así Con la barbilla La mandíbula De las mujeres Normalmente Suele ser más fina Que la de los hombres Pero no tiene por qué O sea ya depende De cómo queráis dibujarlo Ahora por ejemplo Dibujamos esto aquí Eso sí Los pómulos En teoría Pueden ser más anchos Ya os digo que depende No tiene por qué Que ahora por ejemplo Imaginaos Que No sé Qué peinado le hacemos Voy a hacer No sé Que lleve el pelo recogido Por los lados Le voy a dibujar aquí Como unas Una especie De trenzas Y que lo lleve Pues El flequillo Un poco abierto Así Hacia los lados Como si Se lo estuviera recogiendo Y este por aquí Ya sabemos Que la cabeza Pues quedaría Más o menos así Esto aquí así Si queremos dibujar Por ejemplo El cuello Nace justo Nace justo De los lados Y yo siempre hago Una cosa El cuello No es así O sea Existe otro músculo Que son Los trapecios Y el cuello Y el cuello Y el cuello empieza Así O sea El hombro Estaría aquí Aquí estarían los hombros Aquí estaría Lo que es la clavícula Y tu garganta Tiene una línea Aquí O sea Esta sería Lo que es tu garganta Esto por ejemplo Si lo borramos Pero ya veis Yo casi siempre Le suelo dibujar Por aquí Sombras Para que se note un poco más Y ahora pues el hombro Acabaría aquí Y es interesante Porque Cuando dibujas Al final Acabas aprendiendo Muchísima anatomía Y parece como que Los dibujantes Al final Adquirimos Unos conocimientos Que a priori Dices pues yo Como dibujante No tendría por qué saber esto Pero sabes por ejemplo Que esta es la clavícula Que está conectada Con tal músculo Que por ejemplo Si le quieres dibujar La axila Los pechos No están aquí Como se piensa Todo el mundo O sea Los pechos Caen Hacia abajo Y estarían A otra altura O sea No No todos los pechos Son iguales Pero bueno Eso ya Sería otra historia Vamos a saber Cómo dibujar Caras Entonces si aquí Por ejemplo Le bajamos la opacidad Y le hacemos La misma línea Que hemos dicho antes Veis que La ceja está conectada Otra vez Con la nariz Que la nariz Está conectada Con el labio Y que el labio Conecta Con la barbilla Y ese es el patrón Que solo seguí yo Es como yo dibujo caras Independientemente Del canon Que os expliqué antes Porque es mucho más intuitivo Otra cosa que os recomiendo muchísimo Es que si queréis dibujar caras En diferentes perspectivas O No sé Cuando me decís ¿Cómo puedo hacer que una cara Esté mirando Hacia abajo? Pues según hemos aprendido Podemos delimitar Las líneas verticales Y horizontales En la dirección que queramos Esta cara por ejemplo Está mirando al frente ¿No? Una carita feliz Mirando al frente Mira Está llena de ilusión Vamos a hacer que ahora Esta cara esté mirando Hacia abajo ¿Cómo lo hacemos? Cogemos un círculo Dividimos Por la mitad Vertical Y ahora Si queremos que mire hacia abajo Dividimos la línea de los ojos Hacia abajo De forma que los ojos Pues estarían Aquí Si esto luego lo quieres aplicar A algo más realista Tendrías que hacer lo mismo Que por cierto Antes de nada El cráneo El cráneo humano No es redondo Es decir Mucha gente se cree Que una cabeza Es así Es una bombilla No El cráneo está Plano por arriba Esto está mal De hecho está Muy mal El cráneo Es plano por arriba Tendría más o menos Esta forma Solo tenéis que ver Lo que sería Pues una calavera La calavera Estaría Más o menos Así Aquí estarían los dientes Las muelas Para quien las tenga Aquí estaría la mandíbula Y aquí Pues nacería Nuestro cuello Con nuestras vértebras Y toda la caca Que tenemos dentro ¿Vale? O sea Nuestro cráneo Es plano No es una bombilla Bombilla caca Entonces ya sabéis Que por ejemplo Si quieres dibujar Una cabeza En otra perspectiva Imaginar por ejemplo Que la quiero hacer Como mirando hacia abajo Pues voy a dibujar aquí Lo que va a delimitar La barbilla y demás Ahora por ejemplo La línea Estaría aquí abajo Y los ojos están Aquí así Con saber ya Dónde está esto Podemos ir construyendo El personaje Estaría lo que hemos dicho antes Aquí llegaría la nariz La nariz La nariz estaría Más o menos por aquí La nariz Precede a lo que sería Como os he dicho antes Esto por ejemplo Vamos a borrarlo Este ya os digo Que no es que sea Una norma super estricta A la hora de hacer cosas Así es como lo hago yo Vamos a suponer por ejemplo Que este señor Lleva una camisa Vamos a hacer por ejemplo Que está leyendo un libro Y ya está Bueno es un boceto Pero es para que veáis Básicamente lo que os he dicho antes Lo vuelvo a hacer otra vez Lo que he hecho ha sido Unir estas líneas Que para mí Unen todos esos rasgos Y de esta forma en mi cabeza Pues voy entendiendo Cómo está todo conectado Y al tener esta línea Ya sé Si una cosa está Pues más arriba Más abajo Y lo voy tanteando Pero esto ya os digo Que se consigue Cuando ya llevas Mucho tiempo Practicando y dibujando Y tienes algo Pues de soltura A la hora de dibujar Por eso siempre os recomiendo Que hagáis Muchísimos bocetos Que siempre bocetéis mucho Hasta que Que se os quede La imagen en la cabeza Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos en el siguiente Pero no sin antes Despedirnos Con una frase random Los papeles de maíz Están hechos De cacahuetes infantiles Que no dejan de ver El Rey León Todos los fines de semana What? Hasta luego, no luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!